¿Qué tal queridos amigos? Nueva edición de Ganchi Cross TV. Para referirnos a lo ocurrido hace unas horas en el club sigilista de Junín y analizando por supuesto la actualidad de alguien que vino con toda la fuerza a renovar parte del boxeo argentino como el matancero Luis Rueda que volvió tras cuatro años en actividad con tres triunfos, especialmente este último frente a Mauricio Muñoz que lo pone en un lugar de preponderancia en el pugilismo nacional. Por supuesto le vamos a agradecer a Cardozo Álvaro Pogaona, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodoméstico, Gimnasio Zona Fitness, Café y Pixería del Biógrafo, Joyas Joaquín, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Gomerías Corrientes, Panadería y Confetería La Argentina, Fábrica de Pastas La Barca, Centro Empleado de Comercio de Quilmes y Betigrass, Fabricante Mayorista de Artículo Limpieza y Perfumería. Queríamos decir justamente que en el club ciclista de Junín, Luis Rueda, matancero, 12-0-0 con cuatro nocados y 62 kilos, tuvo un cuadrón entre los livianos, su categoría normalmente de la superpluma, le dio una elección de boxeo al actual campeón sudamericano Mauricio Muñoz, que lo triplicaba en cantidad de peleas con 31 victorias, 7 derrotas, 100 empates, 14 nocados y 61 kilos 200, con toda la experiencia del Chucky de haber sido doble retador mundialista, a quien bueno, entonces le ganó por puntos, decisión muy amplia y muy justa y por supuesto unánime ¿no? Vicente Petrucci y Raúl Rigo, 99 y medio, 93 y medio, Néstor Allende, 98 y medio, 96 y medio, bastante más cercano, oficialmente para Gancho y Gross, 99 y medio, 91 y medio, salvo nosotros el quinto asalto que perdió por escaso margen, Rueda cuando le llegó con algún que otro golpe largo Muñoz, un frustrado Muñoz, el resto lo vimos ganar todos los capítulos y varios de ellos por ventaja de punto entero ¿no es cierto? Ahí lo vimos ganar el primero por medio, el segundo por uno, el tercero por uno, el cuarto por uno también, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno cuando le dieron una verdadera elección de boxeo y el décimo también lució también por una unidad y hasta lo tuvo con un cross de derecha, y lo tuvo quizá al borde del knockout ¿no es cierto? más alto y más largo, Rueda se plantó de contra, Muñoz fue y fue como siempre con su estilo desmaneado pero en la búsqueda para meter en la media y la corta los golpes curvos, especialmente también abajo pero nada pudo hacer porque el boxeo tildado, el paso atrás a los costados de Spiderman y esa derecha letal digamos, no por el gran poder de fuego sino por lo justo que la mete como apertura y sus piernas también y la zurda detrás le hicieron que le dieron un verdadero baile a Mauricio Muñoz que estaba muy muy frustrado que sin querer también por la frustración ha pegado un que otro golpe bajo, lo conocemos que no es una persona de mala intención pero la frustración fue evidente a medida que iban avanzando los capítulos ¿no es cierto? que tener en cuenta que Rueda con 30 años hizo su tercer combate desde su vuelta tras alguna serie de problemas personales que lo mantuvieron cuatro anhelados de los rings y también a este ex representante del boxeo este joven, boxeo amateur argentino con etapas en este, en el seleccionado representante en Prolimpio y todo una muy muy buena labor de Luis Rueda que lo tuvo digamos a mal traer a un Mauricio Muñoz que se le venía pero a tientas y a locas y todos los asaltos fueron bastante bastante similares inclusive cuando propuso la fricción allá por ejemplo en el cuarto round que se acercó Muñoz le clavo un upper acá de derecha y un 1-2 tremendo ¿no es cierto? que le hicieron poner en caja a un Muñoz que había acertado de arrebato un boleado de derecha en ese capítulo eso marcó grandes distancias en el resto del trámite fue monocorde no por lo aburrido sino por la preeminencia de Luis Rueda los directos, las combinaciones con tres golpes realmente fue un lujo y un gusto allá por el noveno algún gancho un par de ganchos de izquierda ascendente y otro upper acá de derecha realmente fueron de manual le marcó la cara a Muñoz le ganó muy bien, hay que recordar que Muñoz dijimos está, como campeón subamericano fue doble retador mundialista ¿no es cierto? una excelente actuación de Luis Rueda el matanciero que se prepara dentro del ranking argentino donde él no está entre los super plumas porque bueno, estuvo mucha actividad muy poca actividad en los últimos tiempos levantó la bala, le ganó a Maxi Méndez con quien sufrió una caída un tanto complicada porque fue un resbalón, un toque y un resbalón pero supo sufrirse el antor lo mismo que en el primer combate luego de volver desde cuatro años le ganó sin lucir y con algún que otros sustos al novato de drogue César Pérez pero ahora viene enfocado con su piquenzo de la tierra suma y sigue y está el campeón argentino Ezequiel Fernández el sudamericano Mauricio Muñoz Fernando Saucedo primero Vicente Martín Rodríguez tercero Mauricio Muñoz segundo también Horacio El Dacho Cabral Carlos E. Rodríguez Rael Pérez Daniel Vizuela Marco Magnita Martínez Javier Herrera y Maxi Méndez a todos a cada uno de ellos tranquilamente Luis Rueda si sigue demostrando esto y se enfoca puede hacerle grandísimas peleas con inmensas chances de poder ganarle bienvenido Matías Rueda en tu vuelta al boxeo te auguramos realmente lo mejor porque puede ser una muy muy buena reaparición tenemos otra en el club ciclista también de Junín Bonani derrotó a Juan Godoy en intenso interesante combate pero sufrió en el cuarto asalto ¿no es cierto? porque le llegó con sus 36 años a cuesta Juan Godoy que llegó sobre la hora y de apuro ya no peleaba desde 2014 hacía casi un año y medio se lo terminó llevando el cuarto capítulo porque le clavó sobre el epílogo un cruzado de derecha de partida que explotó en la Quijada le hizo doblar a Bonani le hizo doblar la rodilla aunque no llegó a tocar el piso fue el único round que venía que lo terminó ganando Godoy que lo venía ganando claramente a Bonani plantado de contra con sus impactos rectos luce el boxeo pero a veces tiene esas lagunas que lo hacen bajar su producción ¿no es cierto? los dos fueron cortados Bonani allá en su cerca izquierda por el tercer capítulo por una infracción de cabeza de su adversario que fue involuntario pero fue el notorio también y maravilla en su ceja diestra causó un par de impactos recibidos en el cuarto teníamos que Bonani ganó el primero por medio punto el segundo por uno el tercero fue Fragoroso también por uno el quinto también por uno y justamente ahí se estuvo llevando la pelea Petrucci 59 y medio 57 José Asunción 59 y medio 57 y medio y Raúl Rigo 60 56 el sexto se lo terminamos también dando al dignísimo neuquino que se lo llevó un poquito por delante y ya conservó bastante Bonani bienvenido también a este Bonani que sigue sumando varias victorias al hilo pudo lograr un título latino tiene esas cosas para corregir pero puede ser nuevamente también un buen animador en este los super vueltas y finalmente vemos al invicto el canelito chubutense sanjonino radicado en Junín Andrés Canelito Tejada 63.500 3 ganadas sin derrotas un empate un knockout su buen poder de fuego su puntería su búsqueda ofensiva le ganó un fallo unánime alguna herencia nación San Martín Jonathan Sosa que venía con buen récord tiene 3-2-1 con un knockout Raúl Rigo 59-55.5 Néstor Allende 58.5-56 y Asunción 60-54 para nosotros Tejada ganó 60 por 53.5 tras ganar todos los asaltos consiguió de arribar a su adversario en el segundo y amén que el árbitro Norberto Dabulle desconturó una unidad en el cuarto tras descalificarlo al perdedor por un par de golpes por de más bajo ¿no es cierto? así que consiguió el contador de protección en el segundo con un cross zurdo que le aflojó las piernas a un buen boxeador como Sosa pero algo endeble para tomar el castigo ¿no es cierto? más alto y más largo pero al final Tejada pudo prevalecer con su potencia y puntería. hay que tener seguir viéndolo porque esto no es recién empieza y tiene mucho para progresar pero tiene con qué poder progresar y decir presente en el boxeo argentino les agradecemos a Cardoso de confedería argentina fábrica de pasta en la barca centro empleado de comercio de Quilmes y Betty Gras fabricante mayores de artículos y piezas de perfumaría gracias queridos amigos nos vemos con otra lección de Ganchi Cross